Este hubiera sido mejor juntos o no La verdad la paso bien cuando estoy solo Poniendo en orden mis asuntos Por si mañana voy lejos de todo No tenía fe pero le encontré el modo Querían que ya corrieran Te les mostré el lobo Lejos del lobo Aprendí a hacer esta mierda Así que da igual quien me pague Siempre soy mi propio globo Y ya no hay más que fuego en mis pulmones Solo siento que corren clones Caigo tras un tiempo y me cuentan que tengo clones No me creo que tenga clones Ni los comen que me ponen Por eso les doy me gusta Y sigo escribiendo canciones Porque solo soy el mejor Si lo pienso en el momento en el que intento sentirlo Dejo de serlo entonces Le juro que no son contradicciones Cuando digo que soy el mejor A lo mejor ese día estaba bien conmigo Y con mi dolor nos vimos para peor Volvimos a donde nos prometimos que no Al menos rompimos lo que quedó Que se fino y lo me tenía loco Fil otro fino pa'l coco Voy por el platino a un disco low cost Desde los videos en la dark con la gopro Algo a los fame de los pros Con ese tal Dre de Compton Y esta gran hambre de honor Vi la sangre y su color Lo hizo un hombre y se quedó Me hizo un hombre pienso yo Pero que se yo del hombre Se que no sigue consejo hasta que choca Y que hay que temerle más a la voz Saca al viejo Que tienen miedo aunque lo guarde en su pellejo Hace rato el mal humor Ya no pregunta a donde Tiene una carta guardada En la manga desde pendejo No vieron ni la cuarta parte De lo que se esconde Siempre he encontrado men in black Los míos juntaban pa' otro la clave Te quiero pero yo me quiero más Por eso estoy decidido No alejarme No gané todavía Me falta un margen Será un sueño frustrado Buscar en grande La vieja decía Mira que no todo verde Le dije la musica Antes que yo enamorarme Ya no me acuerdo Entre nosotros pasaban mal momentos Sé que nunca fui el mejor Trabajé para hacerlo Me quedé sin nada Otro se guardaría 500 Y me guardaría tu cara Aunque no vaya a merecerlo No le firmo a nadie Por algún porciento No te aguanto Si venís con otro invento Traigo pensamiento Fiel de las batallas La única batalla Que yo llevo Es por dentro Siempre contra los men in black Los míos juntaban pa' otro la clave Te quiero menos Yo me quiero más Por eso estoy decidido A alejarme No gané todavía Me falta un margen Será sueño frustrado Buscar en grande La vieja decía Que no todo verde Elegí la musica Antes que enamorarme No gané todavía 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 No gané todavía